Son las 2 y van las 3 1 A través de redes sociales circula una imagen en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador aparece junto a una pareja de recién casados que celebran su enlace en Tijuana, Baja California. La novia identificada como Liz García fue quien publicó la imagen de su encuentro con el presidente que al parecer tuvo lugar en el hotel boutique urbano by Lucerna. Los amigos de los recién casados los felicitaron por su enlace matrimonial y resaltaron que el encuentro con el presidente de México era un buen augurio. La novia agradeció los comentarios recibidos por su enlace matrimonial y por su encuentro con el presidente López Obrador. 2 Una vez establecido en la declaratoria conjunta firmada entre México y Estados Unidos que nuestro país deberán recibir a los migrantes que piden asilo en la Unión Americana, una oleada de devoluciones podría venir estos próximos días. Se trata de una situación que ya ocurría en la práctica, aunque no a gran escala como sucedería. Desde el pasado 29 de enero, primer día en el que el Instituto Nacional de Migración por razones humanitarias recibió al primer extranjero centroamericano devuelto por Estados Unidos. Al 5 de junio se han recibido 10.393 personas que permanecen en territorio nacional en espera de una respuesta de los jueces federales. 3 La falsificación de billetes y monedas no es motivo de preocupación, pero para contribuir a reducir este delito, en el segundo semestre del año el Banco de México emitirá el nuevo billete de 200 pesos con mejores medidas de seguridad. Sigue en pie la puesta en circulación de esta denominación, la cual forma parte de la nueva familia de billetes que inició en agosto pasado con el de 500 pesos con la imagen de Benito Juárez. El nuevo billete de 200 pesos tendrá en el anverso como temática histórica a la independencia y las efigies de Miguel Hidalgo y José María Morelos, mientras que en el reverso se presentarán como el patrimonio natural, el ecosistema de matorrales y desiertos con el águila real. Y el saguaro, en la reserva de la biosfera, el pinacate y gran desierto de altar.